Bienvenidos a un nuevo tutorial, hoy os traigo la nueva versión del build del piromante de anomalía esta nueva versión muy preparada para expediciones de nivel 15 y también para el ojo de la tormenta tanto para jugar en solo como en equipo, así que muy atento porque os va a gustar y muchos de vosotros ya me habéis visto en acción con este build y no te olvides de suscribirte al canal y formar parte de esta comunidad recuerda que en la descripción tienes un grupo de discord para que te unas dicho esto vamos a comenzar indicando primero los pros y los contras de este build y vamos a empezar primero por los pros, este build está preparado para prácticamente arrasar con el enemigo utiliza las habilidades de una forma muy pero que muy rápida con lo que conseguimos también recuperar esa salud con la succión de habilidades pero lo importante es que cuanto más cerca y más agrupado esté el enemigo más efectivo va a ser este build, por lo que tendremos que buscar y agrupar esos enemigos para que podamos arrasar como contra se trata principalmente de un combatiente a corto alcance ya que como he comentado pues va a estar utilizando las habilidades también vamos a utilizar dos escopetas que vais a ver ahora y al estar más cerca pues provoca que estemos más expuestos al enemigo pero no preocuparos porque se compensa bastante con la utilización rápida de las habilidades y por tanto la succión de habilidades de esa forma podremos recuperar la salud rápidamente y ahora pues tocaría de que se compone este build vamos a comenzar por la parte de las habilidades porque en el anterior build había un pequeño cambio seguimos utilizando olas de calor también tenemos sobrecalentamiento que va a ser muy importante en este build y hemos cambiado y hemos puesto explosión de ceniza aquí viene un detalle muy importante que lo vaya a entender también mejor cuando veamos el equipamiento que lleva este build se trata en el orden de utilización de estas habilidades más que nada porque vamos a hacer una combinación entre el fuego de la ola de calor y la explosión de ceniza y el sobrecalentamiento hará que se combinen los dos por lo que os diré que el orden correcto de este build sería primero ola de calor en segundo lugar explosión de ceniza y por último sobrecalentamiento tened en cuenta un detalle que según el tiempo que estáis comprobando ahora mismo aquí explosión de ceniza tarda casi el doble que las otras dos por lo que una vez que se utilice por primera vez explosión de ceniza os da tiempo de que estéis utilizando un par de veces ola de calor y sobrecalentamiento y una vez que esté activada la explosión de ceniza volvemos a hacerlo en el orden correcto con la de calor, explosión de ceniza, sobrecalentamiento este es un detalle que hay que tenerlo muy muy en cuenta y si hay algo que no hayáis entendido sobre esta combinación me lo dejáis en los comentarios y con mucho gusto os voy a ayudar ahora le toca el turno a la rama de nuestro build quiero dejar claro un detalle porque estamos utilizando la rama de arriba principalmente pero eso no significa que sea un build de daño os daréis cuenta que está más orientado a la parte de la anomalía si os fijáis tenemos pequeños nodos de aumento de daño de arma pero esto no es importante para este build esto no es lo importante sin embargo tenemos campo de mármol que reduce el tiempo de recarga de las habilidades de inmovilización como por ejemplo explosión de ceniza tenemos pruebas de la ceniza los enemigos afectados por ceniza sufren un 10% más de daño este nodo es súper importante que lo pongamos situación candente al activar la habilidad de inmovilización aumenta el poder de anomalía un 45% durante 10 segundos tenemos este pequeño nodo para que el efecto de ceniza dure más tiempo tenemos el aumento de penetración de armadura un poquito más de daño que ya ha dicho que no es tan importante en este build pero en esta ocasión tenemos ceniza serán siempre que los enemigos sufran el efecto de estado ceniza también sufrirán vulnerabilidad una reducción del tiempo de recarga y dolor doble en el que aumenta el daño que hacemos a los élites y también se reduce el daño que nos hacen y en esta parte de la rama tenemos los dos últimos nodos prueba de la ceniza los enemigos afectados por ceniza sufren un 15% más de daño y tenemos campo de mármol para reducir de nuevo el tiempo de recarga de la habilidad explosión de ceniza si os fijáis este último nodo no está activado porque este afecta al daño de armas el cual no lo queremos y ahora si os fijáis tenemos un poquito de la rama de en medio más que nada porque vamos a aumentar lo que es la salud y un poco también la armadura pero lo que necesitamos de esta parte de aquí es este pequeño nodo llamado a calentar que reduce el tiempo de recarga de las habilidades de ignición en este caso por ejemplo la ola como ya he dicho un aumento de armadura y esta de aquí reduce el tiempo de recarga de todas las habilidades un 10% este nodo es súper importante prácticamente en cualquier build del piromante y si os fijáis quedaría más o menos en estos tiempos aproximadamente se podría reducir un poquito más pero bueno eso ya depende también un poco del equipamiento que llevéis y ahora le toca el turno a las armas y armaduras si os fijáis utilizo una combinación de dos escopetas más que nada porque mi combate como ya he dicho es combate cercano escudo letal podéis utilizar otra escopeta diferente por ejemplo yo antes tenía la anemoi pero es súper importante que al menos un modificador sea relacionado por ejemplo con cometa sombrío con viento que es humbroso como por ejemplo esta guillotina que estáis viendo tenemos explosión de radiación y viento que es humbroso o igualmente podéis utilizar este de aquí que tiene viento que es humbroso con cometa sombrío lo importante de las escopetas que tengáis modificadores que puedan dañar bastante en un radio pequeño y ahora vamos con las armaduras pero quiero adelantaros y deciros que aunque yo esté utilizando cuatro partes del set de akari solamente es necesario tres de ellas y si me preguntáis cuáles tres son las mejores yo diría que sería el casco, la pechera y la bota para este build vamos a intentar que entre los atributos todos ellos tengan poder de anomalías y combinaremos la reducción del tiempo de recarga con la succión de vida de habilidades y comenzamos por el casco de akari yo este no lo he cambiado para nada sigue teniendo los dos mismos modificadores tenemos tsunami de fuego que viene muy bien para la ola y calcinamiento para aumentar un 25% más de daño a esos enemigos afectados la pechera es súper importante para este build más que nada porque el modificador que lleva reduce el tiempo de la habilidad a sobrecalentamiento un 50% yo sé que estáis como locos buscando muchos de vosotros esta pechera de akari pero lo vais a conseguir seguramente y tenemos maremoto para añadir otra ola de calor como faldón que este realmente no me haría falta podría cambiarlo ya que llevo las botas y las botas si es necesario en este build pero tenemos este pantalón dakari con eco de la anomalía y caza de capitanes que ya muchos de vosotros lo conocéis vamos con este guante de interrogador con poder de anomalía reducción de tiempo de recarga y poder de estado que me viene muy pero que muy bien donde he añadido explosión de ceniza con más alcance de ceniza hasta un 66% de alcance y me gusta este guante porque ya de por sí llevaba poder indómito poder indómito usar la habilidad inflige x de daño a enemigo dentro de un radio de 5 metros a tu alrededor el daño es equivalente a un 30% de tu poder de anomalía si os fijáis yo ahora mismo tengo sin hacer nada poder de anomalía 110 sin embargo durante el combate aumenta muchísimo más y eso hace que aumente el poder indómito al final lo que hacemos es un combo de diferentes modificadores junto con las habilidades y los nodos de la rama y por último aunque veáis que no tiene poder de anomalía tiene salud pero es súper importante esta bota para este build y os explico porque el modificador que lleva consumición maestra indica que la habilidad consume tanto el efecto de estado de quemadura como el de ceniza si consume ambos a la misma vez los dos ceniza y quemadura aumenta el daño un 150% por eso os expliqué el orden correcto que había que utilizar cuando teníamos explosión de ceniza primero la de calor para que afecte el 25% de daño luego tenemos explosión de ceniza para que también se inflija la ceniza y al tener la quemadura y la ceniza utilizamos sobrecalentamiento en el enemigo y lo que hace es que revienta por eso es muy importante esta bota de akari para este build como segundo mod podéis poner el que queráis yo estoy haciendo algunas pruebas con defensa y en este caso estoy utilizando círculo de poder aumenta tu resistencia un 15% cada vez que uses una habilidad y se acumula hasta tres veces es decir que podemos llegar hasta un 45% de resistencia de los estados bueno 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 como habéis visto este build la verdad que va arrasando con los enemigos viene muy bien para esa concentración de varios enemigos ya dije que era muy efectivo tanto para jugar en solo como para jugar en equipo incluso para el ojo de la tormenta dicho esto espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo ¡Chao!